¿Qué es el derecho de las audiencias? ¿Qué es el derecho de las audiencias? ¿Entonces esto no nos exime de la obligación de decir esto es información tal cosa, esto es opinión tal cosa? Mira, la controversia constitucional tiene ese efecto. La idea es que se dejen sin materia los lineamientos y como consecuencia que se vuelva a revisar el contenido de los derechos de las audiencias para evitar este tipo de cosas que a todos nos parecen excesivas. Porque la gente que escucha un noticiero es gente informada, gente que ejerce su libertad de recibir información con mucha claridad y no necesitamos estarle diciendo esto es información, esto es opinión, esto es información, esto es opinión. Pero lo que te quiero decir es que aquí hay un error de origen que viene desde la ley que tenemos que atender. Es un asunto delicado, el presidente actúa en consecuencia, yo lo estoy interpretando, lo estoy leyendo, ¿está frenando la censura o posible censura o la interpretación de censura en los medios? Bueno, el presidente de la república es muy receptivo a las preocupaciones que cualquier sector expresa en relación a la posible afectación de derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa que son el pilar de nuestra democracia y el pilar de cualquier democracia. Y por eso es que el presidente de la república está presentando esta controversia que no quiere decir que esté ni en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones ni en contra de lo que dijo el Congreso en la ley. A los dos órganos el presidente los respeta mucho y ha habido una gran colaboración constitucional e institucional con ellos. Sin embargo, sí creemos que aquí hubo un error en la ley de darle al Instituto esta facultad de emitir lineamientos y como consecuencia se pueden generar violaciones a la constitución y violaciones a los derechos fundamentales. Humberto Castillejos, esta ley en defensa de las audiencias entraría en vigor el día de mañana. ¿Qué ocurre a partir de que se plantea la controversia por parte de la presidencia de la república, consejería jurídica a tu cargo y también el Senado presentó la suya? Sí, mira, primero, no entran en vigor el primero de febrero, no entran en vigor mañana, entrarían en vigor el dieciséis de febrero. Nosotros lo que estamos esperando es que se admita la controversia constitucional y estamos analizando un incidente de suspensión porque nosotros no reclamamos los lineamientos como una norma general, sino como un acto de aplicación de normas y en consecuencia creemos que procede el incidente de suspensión, pero primero necesitamos que se admita la norma y de todas maneras estamos nosotros convencidos de que lo más sensato es que primero la corte revise este tema que es tan delicado y luego pudieran entrar ya, dependiendo lo que diga la corte, los lineamientos. No, si la corte dice el instituto no tiene facultades, pues no tiene facultades y habrá que repensar en la ley cómo regular los derechos de las audiencias que están a nivel constitucional, siempre respetando la libertad de expresión y la libertad de prensa y siempre respetando también el derecho a la información. Lo que se tiene que hacer en la ley es un estudio para generar proporcionalidad entre estos tres derechos y que la radiodifusión ayude y coayuve al ejercicio de la libertad de expresión.